El arranque de la tercera jornada de la Seminci comenzó con la proyección en el Teatro Calderón de Here We Are del director Nir Bergman, dentro de la sección oficial. El realizador israelí nos embarca en la historia de Uri y su padre, que se escapan juntos antes de entregar al hijo autista en una institución, un relato en el que nadie parece estar preparado para la separación. En el mismo espacio se presentó el cortometraje Play Schengen, que compite en la sección oficial, una ingeniosa historia que convierte en un videojuego el cruce de las fronteras europeas por parte de un pájaro que necesita anidar en otros países, todo con el objetivo de que los más jóvenes descubran el atractivo del espacio Schengen. Convertirse en un vocalista clásico en la India es una tarea arde y compleja. La obra El discípulo del director Chaitán Atamame explora la compleja realidad de quien decide recorrer un camino a caballo entre la música y la leyenda. Por otra parte, el Teatro Zorrilla acogió la gala del cine de Castilla y León. Este año se ha reconocido el trabajo de la actriz Charo López, que ha recibido la espiga de honor de manos del consejero de Cultura y Turismo de Castilla y León, Javier Ortega Álvarez. La velada contó con la proyección de Anatomía de un dandy, el retrato exhaustivo y admirable que los directores Charly Arnaiz y Alberto Ortega hacen del escritor Francisco Umbral. Documentos y testimonios inéditos iluminan a la persona y el personaje de un umbral todavía por descubrir. ¿Hace mucho tu vida el matrimonio? Más que el matrimonio, lo que lo ha cambiado puede. Ya en los actos paralelos, el Teatro Cervantes acogió la presentación de las proyecciones de Tiempo de Historia. En Zurbarán y sus doce hijos, la realizadora Arantxa Aguirre nos sumerge en la vida y obra de un titán del barroco español como es Zurbarán. Un viaje alrededor del mundo que tiene como hilo conductor la serie del pintor Jacob y sus doce hijos. Por otra parte, la directora francolusa Ana María Gómez pone en el mapa la localidad de Bustarenga. Su trabajo nos adentra en el interior de Portugal para conocer los consejos y la sabiduría de la gente del lugar para que deje ella misma de estar soltera. El viaje más largo del director Manuel Martín abrió la jornada en Doc España, un relato que recoge la epopeya de hace 500 años, la circunnavegación del mundo por parte de Magallanes y el Cano. También el largometraje Spanish Shame cuenta el trabajo previo de la compañía de teatro Club Caníbal antes de presentar su trilogía Crónicas Ibéricas. Dentro de Punto de Encuentro disfrutamos del trabajo en corto de Sadden Light. Esta propuesta británica nos habla de dos hermanas sumergidas en un limbo de desamparo ante el dolor que se les viene encima. También en la misma sección, el cineasta argentino nos descubrió la cinta Piedrasola, un viaje al altiplano argentino donde a 4.000 metros sobre el nivel del mar, un arriero de llamas buscará el puma que amenaza su rebaño. Cerró la jornada Spanish Cinema con la obra de Chus Gutiérrez, Roll and Roll, una reflexión acerca de cómo los medios de comunicación, la publicidad y la ficción contribuyen a crear estereotipos de mujer que condicionan las decisiones vitales de muchas personas, abriendo la puerta a una construcción más positiva de la visión de la mujer en nuestra sociedad. Finalmente contamos con la película La ofrenda, de la directora Aventura Dural, una historia en la que la psiquiatra Violeta debe tratar a la mujer de una antigua pareja suya, que la abandonó de forma traumática.